Que a veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera por algo más rico Pero G, como quieren partir, como quieren partir Como quieren partir, como quieren partir Como quieren partir Para la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dijo ese culito que talla es Pedí, pedí un piquito que chimba se siente su boca De tanto perrear ya no sobra la ropa Debajo del hoodie que rico me toca Se toque el mismo Pereando duro, le gusta mi culo Esa colita es mía Pereando duro, le gusta mi culo Le gusta mi culo Pereando duro Esa colita es mía Pereando duro, le gusta mi culo Le compré unos panty Móquinos pa' que muere Y un perfume Pereando duro, le gusta mi culo Y un perfume Pereando duro, le gusta mi culo Ay, que rico eres Tú eres el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrada Y yo voy a llenar Y yo voy a llenar Por la Y yo voy a llenar